Si lo piensas, esto no tiene por qué ser malo, de hecho debería ser algo muy bueno, ¿pero por qué? Hola, ¿cómo estás? El azúcar ha sido el ingrediente utilizado por muchísimo tiempo y ha convivido con nosotros y en nuestra alimentación, utilizado para hacer postres, galletas, helados, jugos, gaseosas, infinidad de cosas. Y por eso es que ha tenido tanta acogida y ha sido tanta su demanda a nivel mundial. Y es que muchas personas ni siquiera conciben al día de que no existe el azúcar. Así que por eso hoy te he traído 5 razones por las cuales supuestamente no puedes dejar de comer azúcar. Así que empecemos. Hay muchos factores por los cuales posiblemente nosotros no podemos dejar de comer azúcar. Empezando porque desde nuestros ancestros, como ellos convivieron en un ambiente hostiles, muy agrestes, y obviamente no sabían exactamente qué era lo que se podía comer y qué no, a lo largo del tiempo, pues probando y comiendo muchísimas cosas, entre eso por ejemplo plantas, muchas veces estas eran tóxicas y obviamente les hacían muy mal a su salud, o inclusive pues sencillamente los mataban. Entonces a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, según muchos estudios, se afirma que nuestros ancestros fueron desarrollando un gen para que este tipo de productos o de cosas que comían, cuando tuvieran tóxicos, supieran muy amargos, y eso hacía mucho más fácil identificar cuáles alimentos o cuáles cosas ellos podían comer y cuáles no, a lo largo del tiempo. Entonces podría ser por eso que siempre preferimos sabores como dulces, o mejor dicho, sabores que son aislados o contrarios a lo amargo. Y es que si lo piensas puede tener mucha razón. Yo sé que ninguna persona te va a decir que prefiere por ejemplo una rama de apio, a por ejemplo una dona glaciada, o sea, eso nunca va a pasar. Y si de pronto lo hiciera, no es porque le sepa mucho más rico, sino porque esa persona sabe que le va a hacer mucho mejor a su salud que de pronto esa dona. Uno de los alimentos azucarados que más tienen auge, que más se piden, y que tú ves que por todos lados los comen, son las barras de chocolate, los helados y los postres. Y es que estos alimentos tienen una proporción entre azúcar y grasa muy particular. Esta es de 11% de grasa y 22% de azúcares. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Pues según un estudio de la BBC, afirma que esta misma proporción encontrados en todos estos alimentos, los tienen nada más ni nada menos que la leche materna. Y obviamente como esta fue nuestra primera fuente de alimentación, su sabor, su textura, su densidad, queda guardado en nuestro inconsciente, y nosotros tendremos a preferir a lo largo de toda nuestra vida, todos los alimentos que contengan esa misma proporción de grasas y de azúcares. Además, seguido a esto, los niños y los jóvenes se ha demostrado que tienen mucha más afinidad a los productos dulces. Y esto es porque sus papilas gustativas o sus receptores tienen mucha más eficacia al detectar este tipo de sabor. Es por eso que tú ves que realmente los niños sí que no pueden detenerse al comer un dulce. Bueno, otra de las razones, por increíble que parezca, es que la lengua puede que no sea el único órgano que capte el sabor dulce. Pero entonces, ¿qué otro órgano en nuestro cuerpo podría detectar también esto? Pues según un estudio realizado en ratones de laboratorio, se evidenció que todos los receptores que se encuentran para detectar el sabor dulce en la lengua, no solo están en esta, sino que también están en el intestino. Y que si en el caso hipotético de que tu lengua dejara de funcionar por cualquier razón, y que no volviera a captar ninguno de esos sabores, el intestino aún sería capaz de captarlos. Y desencadenaría todas esas respuestas fisiológicas para que nosotros aún sintiéramos el agrado por comer dulce, y más encima, pues que desencadene todas las funciones y todas las cosas que hay que hacer para metabolizar este tipo de azúcares. Y es que ese estudio resulta muy interesante, porque esto quiere decir que no solo por saborearlos es que vamos a sentir ese tipo de sensaciones al comer azúcar, sino por el hecho de ingerirlos y de tenerlos en nuestro sistema digestivo. Ese es el que desencadenaría realmente toda la respuesta en general al comer alimentos azucarados. Bueno, esta razón que viene estoy seguro que la has experimentado. Posiblemente cuando tú te comes algún tipo de azúcar, un postre, un chocolate, un helado, sientes un estado de bienestar y de felicidad muy alto. Cuando lo estás comiendo te sientes, wow, excelente, esto está demasiado rico. ¿Pero esto por qué es? En varios estudios se ha evidenciado que el consumo de todos estos alimentos azucarados facilita y fomenta mucho más la generación de neurotransmisores como la dopamina, que esta es una sustancia encargada de generarle felicidad y placer en el cuerpo. Lo malo de esto es que así como se libera de rápido después de comerlos o cuando se están comiendo, así mismo se va a agotar. Es decir que tu estado de ánimo cuando estaba aquí, después de un momento o un rato de haberlos comido, va a estar aquí. Es por eso que varios estudios han evidenciado que el consumo de azúcar también funciona similar a los efectos de una droga. Es decir que puede producir también una adicción. ¿Y esto qué significa? Pues que vas a necesitar comer mucha más cantidad de todo este azúcar para generar el mismo estado de bienestar que te produjo cuando comiste la primera vez. Así que posiblemente es por esto que realmente muchísimas personas no pueden dejar de comer tanto azúcar ni de productos azucarados para seguir sintiendo todo este ánimo, todo este buen bienestar que les hace comer todo esto. Nuestro torno también juega un papel muy importante a la hora de escoger nuestros alimentos. En general, para celebraciones, para cumpleaños, para todas estas reuniones siempre están presentes los postres, los pasteles, los confites, los dulces, las gaseosas. Y obviamente en todas estas reuniones nosotros siempre nos sentimos muy felices y con un estado de ánimo muy alto. Nuestro cerebro obviamente lo va a asimilar subconscientemente a que todos estos alimentos están relacionados con la felicidad y a la hora de escoger, pues obviamente también vamos a seleccionar el azúcar. Sin embargo, todo esto funciona de una manera muy curiosa. Nuestro cerebro siempre va a guardar las experiencias que más le impactan, tanto las buenas como las malas. Por ejemplo, en una ocasión pudiste haberte comido un dulce muy grande y casi haberte ahogado con ese dulce. Entonces, sin importar lo rico que sea ese dulce, tú lo vas a asimilar como que este alimento no te va a gustar, no es de tu agrado y por más delicioso que sea, no lo vas a seleccionar. Todo lo controla tu cerebro. Y por último, vivimos en una sociedad realmente de mucho consumismo y donde prima la publicidad. Y obviamente todo esto que vemos en las televisión, todos los comerciales que promocionan todo este tipo de productos y obviamente vemos a la persona que los come o que se los toma muy feliz probándolos, pues obviamente, así no queramos, nosotros también lo vamos a asociar con que eso es bueno. Comer eso me va a producir felicidad y por eso es que también ha habido tanto auge con el consumo de todo este tipo de productos. Y obviamente vas a preferir estos a, por ejemplo, el dulce de una fruta. Y es que así funciona la publicidad. Afortunadamente, desafortunadamente, es muy efectiva. Bueno, pues como ves, hay muchísimas razones por las cuales supuestamente nosotros no podemos dejar de comer dulce. Sin embargo, si lo piensas, esto no tiene por qué ser malo. De hecho, debería ser algo muy bueno. ¿Pero por qué? Porque esto realmente no se trata de considerar el azúcar como el malo del paseo. Realmente, la única razón por la cual el azúcar es considerado un enemigo público de la sociedad es única y exclusivamente por nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de lo que comemos y lo que no comemos. Y es que solo imagínate, si para cada persona fuera completamente normal, por ejemplo, comer muy de vez en cuando un postre o un dulce para disfrutarlo, o si acaso, si tiene una barra de chocolate, darle un mordisquito cada día. Si fuera así de normal, ¿tú crees que realmente el azúcar sería malo? El inconveniente realmente es que nosotros no podemos dar solo un bocado y parar ahí. No, queremos todo y hasta repetir. Y este sí que es el verdadero problema, porque claro, al comerlos nos vamos a sentir muy bien y posiblemente digamos que también comemos el hambre. Pero es que al ser carbohidratos simples, o sea, como cortos, el cuerpo los aprovecha muy rápidamente y al ratico vas a tener otra vez hambre. Obviamente vas a querer otra vez comer de estos y empieza el círculo vicioso y no va a parar nunca. Y es que recuerda que el alto consumo de azúcares al sobrepasar las reservas de glucógeno, que es la forma en que digamos los carbohidratos se guardan como reservas en el cuerpo, estas también pueden pasar a transformarse en grasas cuando hay un exceso. Y esto sí que trae muchísimas más complicaciones como sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. Entonces, como ves, realmente si nosotros fuéramos responsables exactamente de lo que comemos y cómo lo hacemos, el azúcar no tendría por qué ser malo. Y además, la ciencia puede decirte un montón de cosas, un montón de razones por las cuales tú no podrías dejar de comer dulces, que por qué por naturaleza, que por qué se asimila esto, esto otro. Además, también te podría decir que te causa un montón de enfermedades como las que ya te dije. Pero en definitiva, el único que decide qué hacer y qué comer eres tú. Así que lo mejor que tú puedes hacer para controlar esto es trabajar tu voluntad y trabajar tu mente. No hay más, tú eres el único que decide si el azúcar es muy bueno o muy malo para ti. Así que ya lo sabes, espero que te haya gustado, te haya servido. Compártelo con personas que realmente dicen que no pueden dejar de comer azúcar. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y te felicito por ver y buscar información para mejorar tu calidad de vida. Y recuerda, come sano, vive sano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!